Gracias, asambleísta. Vamos a iniciar el debate con la intervención del asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señora presidenta, señores legisladores. Me llama muchísimo la atención la objeción relacionada con las empresas públicas extranjeras que pueden efectivamente adquirir tierras en el Ecuador rural. Originalmente se estableció que estas empresas públicas no podían, no debían adquirir tierras rurales en el Ecuador. El presidente sostiene que sí pueden hacerlo en la medida en la que exista autorización de la Autoridad Nacional Agraria y adicionalmente se respete la soberanía alimentaria. Existe un primer problema en este punto. ¿Qué se entiende por empresas públicas extranjeras? ¿Acaso las empresas estatales extranjeras o las empresas privadas que cotizan en bolsa, que en el lenguaje del derecho comparado son empresas públicas? Aquellas empresas chinas que están en este momento operando en el país, en el Ecuador son empresas privadas, en China son empresas públicas estatales. Por consiguiente, al no existir en nuestra legislación una denominación clara y abrir como se abre en la objeción la posibilidad de que estas empresas puedan adquirir tierras rurales en el país, me parece sumamente peligroso. En este punto, la Comisión debió haber presentado el informe en el sentido de que esta Asamblea ratifique lo inicialmente aprobado, porque no puede el territorio rural ecuatoriano estar a disposición de cualquier entidad corporativa bajo el nombre de empresa pública extranjera para que lo adquiera, lo arriende y lo pueda en definitiva utilizar y en último término también disponer. El veto del Presidente de la República corrige, es verdad, algunos errores en el proyecto original, pero medidas las objeciones en toda su dimensión, es difícil concluir que el proyecto original mejora. Por el contrario, en algunos temas empeora. Me parece bien que la Comisión haya por lo menos resuelto insistir sobre aquella norma que permite que los territorios sobre los cuales existe dominio, posesión de comunidades y pueblos, no pueda ser fácilmente utilizado para proyectos públicos o gubernamentales. El hecho, por ejemplo, como se dice en la objeción, que se puede utilizar ese tipo de territorios para obras o proyectos de los sectores estratégicos resulta sumamente peligrosa porque los sectores estratégicos no se encuentran taxativamente numerados en la Constitución. Por ley, cualquier tipo de actividad puede declararse estratégica y bien podría formar parte de todas aquellas actividades que de aceptarse la objeción vulnerarían derechos colectivos. Me parece acertada la posición de la Comisión en defender el sentido y alcance del artículo 57 de la Constitución porque de por medio se encuentra un importante derecho colectivo. Existen otras objeciones de carácter más bien procesal. La objeción al artículo 130 que hace el presidente de la República no deja de entender qué quiere decir el presidente. Él sostiene que no cabe que se suspendan con un recurso administrativo en la vía administrativa actos administrativos. Sin embargo, a renglón seguido, admite que sí se podrían suspender tratándose de expropiaciones, afectaciones, porque a criterio del presidente sí se deben estos trámites discutir las motivaciones para la declaratoria de utilidad pública y para la expropiación. Yo no entiendo hasta ahora cuál es la razón de ser de la objeción presidencial, pero debo reconocer que en el texto original de la ley una de las mayores deficiencias es aquella que tiene que ver con los reclamos administrativos. Cuando una entidad pública declara de utilidad pública cualquier bien debería, al menos tratándose de expropiaciones que van a culminar con el proceso de traspaso para que la entidad pública se haga cargo de una tarea de índole productiva o rural, discutir esos temas en la fase administrativa. Existe la expectativa que sobre estos temas en lo futuro no haya mayor discusión una vez que se apruebe el código administrativo que por el momento está discutiéndose ya en la Comisión de Justicia. De allí entonces que se admita o no la objeción presidencial en este punto poco importa porque finalmente será el código administrativo que sustituirá inclusive al Estatuto Administrativo de la Función Ejecutiva el que norme este tipo de casos. Cuando a alguien le afectan su propiedad, reclamen la vía administrativa y ahora lamentablemente no logra suspender el proceso como no logra tampoco en la vía judicial en la que únicamente puede discutirse el precio a pagar. Las otras objeciones presidenciales, precisando que la autoridad administrativa no puede nulitar transacciones de propiedades en el ámbito rural, es acertada porque un Estado de derecho como el nuestro, solamente un juez puede declarar nulidades y no pueden hacerlo las autoridades de índole administrativa. Esas correcciones son, desde todo punto de vista, positivas y necesarias. Existe también una observación que la hago al margen, ya no será posible afectar y expropiar tierras rurales destinadas al ocio o a la recreación en buena hora. Sin embargo, la objeción en este punto se queda corta porque la oscuridad que existe en otras causales y sobre las cuales llamé la atención en el primer debate no han sido suficientemente aclaradas. Y si la autoridad nacional aplica sin una lectura amplia estas causales, se podrían ocasionar abusos dentro de una gran discrecionalidad en contra de propietarios que están cultivando, propietarios que con sus predios cumplen tanto la función social de la propiedad como la función ambiental. La objeción primera al artículo 12 también llama mucho la atención. Esta objeción se refiere fundamentalmente a la vegetación, a las áreas verdes, a los árboles que se debe tener en una propiedad para que cumpla la función ambiental. ¿Por qué cambia el presidente? Me pregunto yo. ¿Por qué cambia la norma que aprobamos en esta asamblea y que es muy clara por una disposición bastante ambigua que a la hora de aplicarse e interpretarse va a llevar a muchísimas aplicaciones? Me parece que en este punto debería la Asamblea Nacional ratificar el texto inicialmente aprobado. Y otra de las objeciones que le llama mucho la atención es aquella en virtud de la cual el Presidente de la República dice que lo peligroso y la gran amenaza para un proyecto es la constitución y actividad de movimientos políticos territoriales que hacen política defendiendo su territorio. Ese tipo de amenazas no pueden justificar una objeción cuando se trata de desarrollo de proyectos públicos dentro de territorios comunitarios. El derecho a protestar, el derecho a organizarse de ciudadanos de esos territorios para oponerse en algún momento a proyectos que consideran lesivos no solamente al miedo ambiente sino al desarrollo de su vida misma no puede merecer un reparo y elevarse a justificación esencial para hacer todo lo contrario que el Estado sí pueda allí intervenir sin ningún tipo de filtros o restricciones. Señores legisladores, señora Presidente, debido a que las objeciones son técnicamente complejas, tienen connotaciones inclusive de orden político, yo me permito elevar a moción, señora Presidente, que se vote objeción por objeción y que no se vote como se ha venido votando en ocasiones anteriores en paquete sobre el tema de estas empresas públicas extranjeras, creo que debería la ciudadanía ecuatoriana conocer la posición individual de cada uno de los legisladores, quienes quieren que esas empresas vengan a apropiarse de las sierras rurales y quienes estamos defendiendo el territorio ecuatoriano. Muchas gracias.